¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal. Esto es Supernova Tarot. En el día de hoy voy a hacer un video muy diferente a todos los demás. Recién acaba de llegar el paquete, recién acaban de llegar las nuevas integrantes de esta familia, las nuevas oráculos, las nuevas cartas, donde vamos a tener mucha, mucha data. ¿Sí? Llegaron las Oyozen, estoy contentísima. Así que vamos a mostrar, bueno, acá tuve que tapar la marca de la mensajería que las trajo, pero vamos a abrirla. Las quiero abrir con ustedes porque, más que nada, esto es un agradecimiento de todos los PayPal, todos los super chat que hicieron en los vivos, en los streaming. Y bueno, gracias a eso estamos con estas nuevas cartas para tener unas lecturas súper, súper completas. Así que bueno, vamos a ir abriendo el paquete. A ver, vamos a ir abriendo el paquete. A ver cómo son por dentro. Tengo una intriga, mamá. Impresionante. A ver. Vamos a ir sacando. Vamos a ir abriendo. Me encanta la caja. Me encanta la caja. Me encanta la caja. Hermosa. Acaban a ser guardadas siempre. Así que... Genial. Vamos a ir abriendo el plastiquito que tiene. A ver. No quiero dañar la caja. Bien. Bien. Qué buenas que deben estar. Venía hace rato con muchas ganas de tener este tarot. Así que estoy feliz. Bien. A ver. Guau. Qué cómoda caja. Preciosa. Miren qué linda que es. Sacamos el libro. Sacamos el libro. A ver qué dice atrás. Ante la vida la actitud del Zen es la de reír, vivir, disfrutar, celebrar. El Zen no va contra la vida. Es la afirmación de la vida. Es la aceptación de todo lo que hay. Precioso. Hermoso. Hermoso. Bueno. Acá claramente explica cada carta su significado. Tengo que estudiar un montón. Pero como a mí me apasiona el tarot, esto lo voy a estudiar rápido, rapidísimo. Así que les prometo, familia Supernova, que las próximas lecturas de ex pareja Julio, que ya las estoy preparando, cocinando, salen con oráculo Yosen. Hermoso libro. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a sacar las cartas. También vienen con un envoltorio. Muy práctico. Hermosas, hermosas que son. Vamos a ver. Bien, acá tienen un envoltorio. Ok, sacamos así, despacito. Sin dañar. Wow. Qué hermoso Arcano Mayor, ya que tenemos el loco ahí, tirándose al risco, a los sueños, yendo por ellos. Y acá estoy yo, yendo por mi sueño, gracias a ustedes. Tengo estas cartas muy felices. Vamos a seguir chusmeándolas un poquito. Así les voy mostrando cómo son. La parte de atrás, tienen como esta escritura medio pentagrama. Son cartas realmente muy sólidas, sí. Muy lindas. Vamos a ver, adelante. Tenemos la carta del loco. Vamos a ponerlas acá, así se ven bien. Vamos a mostrar algunas. El loco, la existencia, miren qué hermosa carta. La voz interior. Wow. Poderoso. La creatividad. Uy. Qué linda carta. Bueno, tenemos un montón de data. Acá. Muero por... Esta la amo. Entre las ruinas pueden hacer una flor. Todo es posible si creemos en el amor. Hermosa carta esta. Se viene para acá. Seguimos mostrando. Las cartas que hay, preciosas. Cambio. Son muy puntuales, sí. Nos van a dar esa palabra, esa frase necesaria para quebrar con la situación en la que estamos y lograr ascender. Qué buenas cartas. Familia Supernova, estoy muy emocionada, sí, la verdad. Vuelvo a agradecer por todos los aportes que hicieron, sí, para este canal, que bueno, hicieron que estas cartas lleguen a mis manos. Y bueno, prepárense para los próximos videos que las voy a incorporar. Prepárense para los streaming en vivo, chat en vivo, que voy a incorporar también las Oyozen. Así que, ahora sí, vamos con toda. Hermosa carta de la fuente. También la vamos a dejar acá. Preciosas cartas. Bueno, espero que les haya gustado este review de mi nuevo deck Oyozen. Me pongo a estudiar ya. Así los próximos videos las incorporo. Si te gustó, como siempre, compartí. Suscribite a mi canal, así seguimos creciendo como familia Supernova. Y no te olvides de darme un apoyo con tu like. Todos los comentarios que me dejen sobre este review. Sobre, bueno, estas nuevas cartas que se suman a la familia Supernova, sí. Van a participar de un sorteo para el próximo streaming, sí, de lectura gratuita con las mismísimas Oyozen. Así que, a dejar comentarios, que participan todos. Vamos a sacar varias lecturas gratuitas de ellos, sí. Un besote grande para todos, que tengan un excelente día. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.